Si los vientos te obedecen No dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores Le dijeran a los hombres Por la cual manos todas ellas fueron creadas Desde luego entendieran Que sin ti no existirían Lo más bello que en el mundo puedan ver No ves el agua fluir Con la cual tú sosiegas la sed que prisiona tu boca Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso Pues entonces por qué te preguntas si hay un creador Si quieres vete a contar Las estrellas que alumbran el negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real no es un cuento Es que es muy grande No se puede negar Yo sé que olvides Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que olvides Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Es nuestro Dios El pacificador El pacificador Gracias por ver el video.